Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nathalie Pró, soy directora de la compañía Lunia Teatro para los primeros años de la ciudad de Chihuahua. Próximamente estaremos en la Feria del Libro y la Lectura 2023 de UNACAR en Ciudad del Carmen. Estamos muy felices de compartir con ustedes el espectáculo Apapacho, que es teatro para bebés de 6 a 36 meses de edad. Estaremos en el Museo Guanal el viernes 6 de octubre a las 4 de la tarde. Y también estaremos compartiendo con ustedes un taller titulado Jugamos, que es creación escénica y pedagogía del arte para los primeros años de vida, en donde trabajaremos un poco con estos conceptos necesarios para desarrollar actividades enfocadas a las y los bebés de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. Así que esperamos contar con su asistencia, les enviamos un caluroso saludo y nos vemos muy pronto.